A ver cuál va a ser muchachos Con el atardecer me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro, corazón, que no es falta de amor Pero es mejor así Y un día comprendrás que lo hice por tu vida Que todo fue por ti La boca en que miré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hacía La barco en que miré Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hacía Lleva una cruz a una cruz Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así ¿Qué hace más? Yo sé que sufriré Ni nave cruzará Un mar Adiós, adiós mi amor Recuerda que te amaré Que siempre te amaré Lavor Con que me iré No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo voy a cruzará Lleva una cruz de amor Y en esa cruz de Dios Ven moriré Dios mío La barco en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor En esa cruz sin ti Me moriré Me moriré Me moriré